Es ya trending topic en España, se habla de unas fotografías que publica Mundo Deportivo en su página web. Son de Joan Laporta, Cristina tiene más detalles. Página web de Mundo Deportivo, vemos fotografías de los compañeros de Mundo Deportivo. Estas son... ¿Esto es la web de Mundo Deportivo o es el periódico? La web creo que es, Cris, ¿eh? Sí, esa debe ser la web. La web de Mundo Deportivo, sí. Esa debe ser la primera, ¿no? Es una boda a la que fue Laporta en Italia. Sí. Las que podremos ver, imagino, a continuación son más... Define un poquito más a lo que hacía habitualmente Laporta. ¿De qué saltas, él? Estilo Berlusconi, ¿no? Se cae a la piscina, sí. ¿Y dice que estilo Berlusconi, no? Berlusconi. Como está en Italia, igual está en la misma fiesta. Sí, se tira, va a ser caerse y se tira, ¿no? La corbata en Italia se ve que se utiliza como bandana ahí para sujetar el pelo, ¿no? Porque es como está... Yo Laporta, esas imágenes ya las vimos... Bueno, no así en la piscina, pero sí en Luz de Gas, ¿no? Donde celebraba las victorias en el Barça. Con champán francés, no catalán. Con champán francés. Con champán francés. Hombre, a mí no me parece tampoco que sea... Pues no, es que ahora mismo la boda no es presidente del Barça. No. No lo es. No, pero es político catalán. Es un político que representa a ciudadanos catalanes. No, perdón, pero político que pago yo, con sus impuestos. ¿Y una boda? ¿Y no tiene derecho a la boda? ¿Ya pasa lo bien de la boda? Sí, 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 lo pasa muy bien. A mí no me gusta Laporta, pero lo iba a defender. ¿Tiene derecho a hacer lo que quiera en una boda? Sí, perfecto. Bueno, pues también tenemos derecho a explicar que... Es denunciable, Cris, esto. ¿Te parece denunciable? No, 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 no lo denunciamos, simplemente ponemos las fotos. Lo ponen nosotros. Porque él ya ha anunciado que ve que esto del Barça va muy mal y que se quiere volver a presentar. O sea, ya se ha mentido otra vez en el entorno blaugrana. Por tanto, ya estoy que es un personaje que nos tiene que preocupar. Porque yo nos tiene que preocupar más que nada. Más que nada porque este personaje, siendo presidente del Barça... Un presidente del Barça... Siendo presidente del Barça, se quedó en casa, en el aeropuerto, siendo presidente del Barça, hizo mucho daño a los barcelonistas que hay en España, por ejemplo. Y la historia de... Porque utilizó el Barça para hacer política. Utilizó el Barça para hacer política. Sí, sí, sí. Y por tanto, no queremos... A mí no me gustaría que ese tipo de personajes volviesen a la presencia en un club. Pero no me gusta que se usen fotos privadas así una boda para impedir. Una persona que quiere volver a ser presidente del Barça, no puede ir de fiesta o una boda en Italia. Que no las hemos hecho nosotros. Vosotros, en un deportivo, decidíais cuál es la moralidad. Pero, Eberic, las he hecho en una agencia y las he hecho en todos los medios, ¿vale? Las han sido publicadas en Italia. No, por tanto, es un personaje... Sí que es un personaje público. Y si en esta fiesta había periodistas y él acabó en la piscina, pues no pasa nada. Acabó en la piscina así a los Rambo y ya está. Igual que eran privadas las fiestas en Luz de Gas y también salieron las fotos. Sí, pero ahí no se contó la verdad. Porque en esa fiesta estuve... Tú estabas. Yo estuve en esa fiesta. Y yo con Pipi. Y yo con Pipi. Invitado por ya en la puerta. Y ni pagó el champán, ni celebró la victoria contra el Madrid. Son fotos de los compañeros de la Gaceta que la publicaron. Sí, sí, claro. Lo que dices tú Pipi fue esto, esta fiesta. Esto fue Luz de Gas. Sí. Sí, sí, pero que en esta historia, él está con su pareja en ese momento. Estaba Vicky Martín Berrocal también, entre otras personas. Que por cierto, un pequeño pique de Vicky Martín Berrocal con la pareja de ella en la puerta. Por otro motivo. Por otro motivo. Y aquí, el que pagó el champán fue un amigo de Rafa Márquez, un mexicano archimillonario, que lo único que decía el tío, champán francés. Champán francés. Es lo único que decía. O sea, fue un horror. La puerta fue un horror. Le decía, champán francés. Y allí llegaban las botellas. A ver, es que yo creo que ahí, si en una boda... Y se magnificó. Si en una boda no puedes tirarte a la piscina con los invitados... Entonces... Como Rambo... Eh, eh, ¿para qué está la piscina? ¿Y para qué está la boda? ¿Y para qué está la boda? ¿Y para qué está la boda? Debía hacer...